El culto de hoy va a ser maravilloso, pues el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, pues el Señor va a derramar de su poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, pues el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, pues el Señor va a derramar de su poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial.